¿Qué pasa, gente? ¿De dónde diablos, Allen? Mi primer día como poli y ya hay un tiroteo. Y bueno, eh... Antes muerto que zombi. A ver si... ¡No me abandones! ¿Están de bromas? No pienso dejar que me estorbes. ¡Mantené la casa! ¡Elegí del objetivo antes de disparar! ¿Quién te nombró líder? No va a ir, no me va a dejar la copeta de nuevo. ¡Por final, solo conseguirá que te mate! ¡No me abandones! No me abandones! ¡No me abandones! Ok, ahora lo voy a hacer. ¡No, no me abandones! Disparad a la gasolina, así saltarán en pedazos Claro, esperate un minuto, ¿vale? Que no tengo una cosita, que no tengo una cosita por otra vez Tencionate de que esto es todo, que si no, no te pierdas la cosa Bueno, pues, cuando digas Bueno, me he disparado ya Vamos, aquí es más seguro Cuidado que hay una explosión, estos tíos están para rato Se llama onda expansiva genio Onda expansiva genio, pero a ver Onda expansiva genio no te va a solver el estómago A lo mejor te puede hacer daño a la piel ni coger Esta gente dice, ay, ahora me tomo un argo para el estómago Y ya está Un Almax, tío Un Almax Bueno, en mi caso como en el Fortas, eh Creo que si llega a Tim Moon esa mierda Es un pussy Para ti no, zombie Que no ha sido un zombie Estoy atrincherado aquí arriba Venga, tío, ábrenos, tienes que dejarnos entrar Con la de armas que aquí no podemos coger ninguna Con la de armas que aquí no podemos coger ninguna ¿Quién nos ha tomado por exterminadores? Tenemos una nuestra y nos buscamos la vida a mí ¿Quién nos trae? Una vez, otra oleate Es un cabín fiebre Ah, bueno, lo vi en el vídeo En este vídeo va a tener otro nombre, va a ser campaña de lío, un parte, dos, dos de internación que me lo pasa Con un masco fino Y así, para saber cuál es la campaña y en qué parte Así no hay ningún lío Y lo vamos a ver ¡Gracias! ¡Pieter! ¡Ayúdame! ¡Coge mi mano! ¡Pieter, pasa de tu culo! ¿Estás bien? ¡Es que estás loco! ¡Déjate de heroicidades! ¡Esa nos frena! ¡Eso no es tu novia! ¡Pieter! ¡Bueno, por qué más tienes aquí! ¡No lo pienso, lo digo, eh! ¿No lo has pensado, bro? ¡He estado bien! ¡Maldita! ¡Es la mía! ¡Pau! ¡Pau! ¡Nada, venga! ¡Ahora han llegado los chusos! ¡Se ha llegado la purga! ¡Más o menos! ¡Maldita! ¡Se me ha encasquillado! ¡Eso no es el rey que me pasa! ¡Dame tu ama! ¡Eso me ha encasquillao! ¡Eso me ha encasquillao! ¡Sí! ¡Idiotas! ¡Podéis pelear si queréis! ¡Yo me largo de aquí! ¡Vamos a darlo a la flepa! ¡Ahora vamos a ver un claro caso de Karmata! ¡Parecif! ¡Mi meta! ¡Parecif! ¡No! ¡No te acerques! ¡Quita de encima, joder! ¡Noooo! NOOOOO No po, m***a NOOOOOO Era un... Era un pita A ver, a esto rojo lo que hace es cuando tengamos de rodillas pegarles una patada, porque se le saca el punto débil y es como le pega al lado un seafro. Al menos esa fue mi experiencia en los marines. Marines espaciales, imbécil. ¿Por qué no? ¡Hostia! Me ha bajado en coma, ¿sabes? ¿Puedo ver aquí? ¡Vinio! ¿Me ha dicho mercoso o qué? Me ha dicho de sobrar. Me ha dicho de sobrar. Huele esa, huele esa, el sudor de fondo. Se huele la espalda al pecho de legionario. Yo no veo nada, tío. ¿A nada o a nadie? No, nada. Claro, voy a subir el brillo. No voy a llegar, eh. Voy a ver los zombies. Voy a ver los zombies con los vampiros del cúculo, es muy brillante. A ver. Se ve mejor en la grabación que en mi pantalla. Exactamente. Es decir, el cambio de brillo se lo comportó. Por eso yo tengo aquí la comparativa. Después, en postproducción, pues ya está sacado. El policía se ha sacado pillo disparando a la beja, ¿ah? ¡Que está hecho a la verja! No un tigre o no un tigre. ¡Oh, hierba! Venga, que tal, hemos dejado... ¡Hostia, que ha cerrado con el dedo! ¡Derecho ahí abajo! ¡Buenas noticias! ¡Los tipos vendrán a recogerme en autobús! ¡Llegarán ya! ¡Si nos montamos, podemos ir hasta la catedral de todos los roncos! Sí, sí, sí. Yo sé que hay una verde. Hostia, ahora aparece un enemigo que te va a gustar, ¿sabes? Sí, 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 sí. Me voy a flipar un perro de la... ¡Oh, Uy! ¡Makubiro lo he quedado! ¿Qué tal? ¡Sí, sí, sí! Esto es mackdown, biches. Cuidado, ahora tenemos un drozo dentro, ¿no? Ah, ok, estoy tirando una paliza en blanco azul. Torro. Me escupí. No tienen edupación. Pues, los que llevan el casco no es que te tapa toda la casa. Claro, tío. No sé, es difícil darle la puta boca, eh. Está con... La Virgen de Guadalupe. Pobre joder. No tiene culpa de él. Estoy sin hierba. No he echado la hierba. Ellos están desanglados, eh. Ya, tía, tío. Voy a escucharla por ahora. Discúlpate. Se va a dar una dura. No te puedo. 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 No. Quinta lesión. No digan nombres. No digan nombres. ¡Venga, venga, tío! Pero es más peor publicación del aire, no es mi culpa. Ya se llega, no me ha quedado una. ¿Qué quieres que le hagan? No, él sabe que dispararon a usted. ¡Ahí está roto! ¡Maldito! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Por aquí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Yo soy el malo, chaval! ¿Me matamos todos los zombies o no? ¡Vámonos ya! Confía en mí, soy ingeniero. ¿Nuclear o...? No, ingeniero... ...de caminos. ¡Venga, venga, venga! ¡No, que mierda, venga! ¡Venga, venga, venga! Voy a cazar a la carretera y todo. Tío, que sí, flip-polla. Eres un inculto. Eres un hater. Un inculto, imbécil. Mañana es lunes. Machista, opresor, falocentrista. Dios, hostia el viejo, cuando me dice era un modo excéntrico, joder, hostia, ha llegado otra vez mi colonia, me ha tirado una antocha o soy yo, me ha tirado una antocha o soy yo el alzaga la sepira no soy yo, gracias usted muestra de vida?, vamos gracias habrá abandonado Llegado el autobús, motherfuckers. ¡Hablan mi puto idioma! ¡Anda lo que no quería hacer, claro! Es que no hay problema ni nada, eh. No me acuerdo. Me estoy oliendo que va a haber uno, pero como somos lentos no lo vamos a ver. Estoy matando zombies en plan, ¿no? Un zombie puto. Este es mi puto barrio. A ver. Se que no es de aquí. ¡No hay problema, Gordon! Esa bola de cebo está en medio. ¡Dios, maldita sea! ¡Viva la espinosa! ¡No! ¡Ah! ¡Puesé! ¡Puesé! Vienes conmigo, chaval ¡Dale! ¡Aquí te invitaría a un cago en el infierno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Le vea el vacún toque! Pruézco cogiendo todo ¡Vamos ya! ¡Ésale! ¡Ya está muerto! ¡Vamos por saco! No, venga, venga. A ver, aquí es cuando vemos quién es el que sabe jugar, el que consigue las heces incluso habiendo muerto. ¿Sabes que el caco se lo hace así o yo? ¡Ya! ¡Ah, pero mola más tener oro, tío! ¡No está cabronita para esta marica! Soy platino, chaval. Le dos P. Venga, le dos P, dale ya al start. Vale, el capítulo 1 terminado. Y ahora voy a comprar habilidades. ¡Bien! Aumenta ligeramente la potencia de las armas de fuego. ¿Para qué? Aumenta ligeramente la fuerza, que no... Por el DLC había... sí. Aumenta bastante la potencia del último disparo que te quede en la recámara. Aumenta la potencia de fuego, pero elimina el punto láser de la mira. Aumenta tres segmentos de la barra de combate. No, elimino son 70.000. Cuando un enemigo te agarre podrás liberarte de él con facilidad. Los enemigos derrotados dejarán más objetos. Me lo pillas. ¿Te pillas tú el 2x2 perdido? Sí, si me deja ponérmelo. Ah, vale. Podrás recuperar un poco más rápido cuando te estás muriendo. Fortalecer el ataque de tu compañero cuando estáis cerca el uno del otro, ¿no? Tu compañero te dará un pequeño medicamento cuando te rescate. No, es que eso ya son de un jugador, ¿no? Sí, eso es solo cuando juegas solo. Eso es para cuando juegas solo. La munición OTAM era la de 157 pistola, ¿no? Sí, pero el de munición pistola, fusil de asalto, gasta las dos. Ah, el dedo es roto. No, que va solo. Me refiero a que hace que salga más la munición de pistola y de rifle. Sí, que es lo que yo uso. No merece la pena. Píllatelo tú. Yo me iba a pillarte tú ese y yo qué sé. Vale, yo me he quedado en el LOD y dos mil y pico puntos. Puedo ocupar ya. Yo es que tengo ya dos helos cogidos. Uno de golpe crítico y el de caza zombies. Para hacerles más malos. Luego solitarios, pues. Nada, a ver. Yo he conseguido 50 puntos más y me he pillado evasión. A ver, he pillado el de caza de munición de pistola y fusil de asalto. Es que merece la pena, tío. Ponte tú si quieres de objetos perdidos y ya... Tengo objetos perdidos y el de caza de munición de pistola y fusil de asalto. Hombre, yo te recomiendo que te pongas en vez de los dos solo uno de ellos y algo para hacer más daño. Ya tarde. Ya, vale. No hay nada. Por eso voy a conseguir mucha munición o eso. O eso espero yo. Esa es la idea. No, vale. No me dan de nada. Solo que a la de esta incendiaria. No vea, eh. No vea, eh. Que te pongas un tío, eh. Y te pongas un tubo o un... Un pisto. Un tirado de mames. Me ha burlado hasta que nada. Una zapatata ahí. Esta gente tiene cobertura en todos lados, eh. A ver, el satélite. También sabemos que una organización apaga Neo Umbrella se responsabiliza del ataque. Neo Umbrella. Sé lo que piensas. Sí. Es igual que en Raccoon City otra vez. Eso es todo lo que sé. Ahora te toca ayudarme. Necesito saber lo que hay en la cabeza de los dos de Fathos quiere información. ¿Qué Fathos? En concreto. Que están afiando. Derek C. Simons. Consejero de Seguridad Lazer. Iluminate con firme. Agarraos. No, eh. Es un machecito, eh. Después vamos a poner el borde como si fuese agua. Pero al... Lo que pasa es que percibamos por arriba 80 por hora, ¿sabes? Va 20. No. Que eso es lo que pasa cuando bajas a 80 y te pegas agua. Yo estoy desistiendo ese tipo que diría. Bueno. Mariquito es el último que se ponga en la parte del fondo. Sería el malo tío que diría. Bueno, pues nada. Aquí estamos, ¿no? Es lo que hay, eh. Ah, eso. Voy a poner... Los palazos. ¿El qué? ¿Eh? Hijo de... Hijo de... Hijo de... Hijo de... Hijo de... Tengo que tener el objetivo. Eso ahora te lo digo cuando terminemos esta parte. ¡Atrás! Hijo de... 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 Escaparon de la infección. Para acabar así. No, es culpa suya. Es culpa de la sociedad. No hay tiempo para esto. Hay que ir a la catedral. Estoy viendo algo. No se si es del juego. Son como golpes. ¿Golpes? Si. Ah, que no eres el único que los escucho. Ah. Es que yo me creí... Yo me creí que eran los vecinos o algo, tío. Oye, no, tío. Ni me quito varias veces. Bueno, no te has dicho. Lil, Elena. ¿Estáis bien? A ver. Yo me creí que eran los vecinos. Estaban pegando... Pegando martillazos o algo. Para poner un cuadro o lo que se. Yo... Guajajaja. Es confiación del juego, ¿no? Si. ¿Dónde? Confiación del juego y en la pistola. Hijo de... Hijo de... Vale. A ver. Ay, mamasita. Esta... Esta en verdad me gusta más, sí. En el Revelation no lo puedes poner en la serie. Ya, pero muestra en el Revelation. No. Menos mal. Ah, pero el Revelation era el primero en el que podías disparar y moverte. Ya. No lo sabía, tío. Lo otro, eh. Se lo tiraba el cuello, eh. Sí. ¿Cómo se nota que acá estamos municiendo, joder? Por aquí seguro que hay un emblema, tío, lo veo, el tuyo. Yo sé que por aquí hay un emblema, pero no me acuerdo dónde. I'm feeling in my bone. ¿Qué le pasa? Eh, se nos ha acercado tanto. Se nos ha acercado justo. Eh, munición. Oh, un caramelo. Oh, un caramelo. Fue un fami de 3 metros y te pongo a los que te mando, ¿sabes? Voy a encontrar el emblema, así que a buscar. No, venga. Uy. Vale. 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 Vamos a ver, vamos a seguir, se pueden asustar un rayo Lo que tiene cuando está oscura me da un apocalipsis zombie, que a lo mejor acojono a mi hijita Vamos a probarlo un día aquí en Churriana, vamos a hacer una experiencia de zombie mientras llueve Me gustaría ir a una de estas parties zombie de la vernos Lo hacen poco en Córdoba o Bowman Si, pero no me llamaste para ir contigo tío, por lo que veo No fui, se que hubo Y a melee me cago, que te muerdas ¡Lion! ¡Dangers! ¡Leon! ¡Leon! ¡Fiesta! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que es que cosa! ¡Deprisa! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Dale! ¡Espera! ¡Espera! Este es tonto No te ha hecho daño Menos mal, es que este chavo es tonto y su casa no lo sabe Eh, ahi esta Toby Toby se lleva las llaves Toby se lleva las llaves No hace falta Oh El palazo no me ha pegado No es Me ha dejado la B Ah, ya lo pensé ni para donde No es, sale el rojo marcado donde esta el perro No es, sale el rojo marcado donde esta el perro Que ahora van apareciendo perros Así que hay que tener más cuidado Cuidado Pues lo has tirado tu Espera, por donde hemos venido prácticamente No, si Vamos a montar algo que muriste al día más Pero nada Caber de mierda Venga hombre, que mentira Ostras me mata En serio Increible Te agarran y no ves si te quitan vida Tu Estamos en vez de ganos No me digas No jodas, en serio Vaya No me lo esperaba Venga, continúa Fusi Vaya, no me lo esperaba Fusi Le he dado Pero le ha hecho un Vendible Me fuera pensé más Imagino que hay cosas peores que perseguir a un perro por un cementerio Podría perseguirnos él a nosotros Comigo, anda Si Si Para que no te maten Que ve Que ve Estas mujeres de hoy en día No saben ni siquiera aguantar un apocalipsis zombie Dios, machista Opresor No, opresor ¿Por qué? Procentrista Siempre le hago yo primero la patada, ¿sabes? Vale, no sueltan la llave, cabos Vale, no sueltan la llave, cabos No sueltan la llave No sueltan la llave Se ha guiido 8 veces, ¿eh? Si, pero nunca me pillan El chaval Te calles ya, payaso 8 veces Si, esta, no No he estado tan pegado, me cago No vea, colega No vea, no vea El Crystal Engine para eso era Un puto genio Que ingeniero Si, de camino Como tu ¿Por qué si nos amos? Hay que encontrar emblema Hay que matar al perro primero Hostia, me he caido yo Ahora vamos a esa catedral Genial No, tu te has caído 8 veces, esta es la primera vez que me caigo, oye? Ya, pero las mujeres soy asi? De gilipollas? De gilipollas era nada? No, gilipollas era esto, no lo pides Pau, pau, mother fucker No lo has visto, no? Le he metido un puñete a volador No, ostia me va a caer Joda el agua, bruce el caer no, me lo dejamos al agua Me lo ha pegado un palazo, me lo ha levantado Le ha levantado la cabeza, primo ¿Estamos allí en plan Pepe o? Ostia, es que viene el asucho Es que hemos venido y no hay nada mas, tío Ya esta bien, en marcha Leon Leon Deprisa Cuidado que estamos separados Vale, se nos va a morir Leon, estas bien? Bueno, no me he roto nada Menos mal Tal que no había Nada Reúntate conmigo Si, ah bueno, os reúntame allí con cuidado Nooo Si porque aquí hay un amigo de estos que grita mucho y con cuchillos que salen cuchillos de los que tiras en el lado y colocas en el caso a ver si pones que hay algo me voy a matar al que grita se cae al puñetero punto débil detrás de ti imbécil y eso ya me concentrado en matar enemigos vamos a ir acción esa es esa es mi habilidad de jugador no profesional no le chau de tal manera nada vamos a tomar la foc y eso Otra puerta cerrada. Una puerta de esas súper rara. ¡Hierva! Una verde. Juego al cabrón como manta. ¡Hola! 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 ¡Muy bueno! Esto ha sido los lockdowns, señores. ¿Atra vez habrá dejado te echamos de finalidad? Tú sí. Yo voy a sentir donde. ¡Hostia! ¡Está blindado! Voy. Se veía guay. Vale. Que me han hablado por guases importantes. Ya no me queda el spray eh. Se lo advierto. ¡No! Lo pongo de aquí. Venga. Un puñetazo con el hombro y vale eh. Me necesito este hierro. Uy. Colega. Sabes que soy portero, ¿no? He parado dos en el aire. ¿Qué? Ni Casillo en sus buenos tiempos. Casillo siempre está en sus buenos tiempos. ¡Uy! Bueno. El Madrid fue una lacra. ¡Bajame! Ya estoy otra vez sin hierba. ¡Joder! Que ves, Jesús. Estarás hasta consumido por la droga eh. De seis a cero... ¡Vamos! Un cero broma. ¿Qué tenías? ¿Seis euros ahí guardados? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Tomo me alegro de verte! No, no me alegro de verte. Vas a entrar conmigo a la catedral. Un segundo. Vale. 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 Y yo no por detrás de ahí. Pero quito lo más rápido que pude. Perdóname. La vez lo he visto, intentando evadirme del zombi y me pego a un astro en el codo que me he destrozado, ¿sabes? Porque estaba en una mala postura. Que Pepe enseña bien, ¿eh? Ah, estas ahí, no, 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 que nos conocemos. Bueno, penetramos, ¿no? Me voy a dar la B, pero como tú también la has dado me has apartado. No cuela, ¿no? Procesaremos de ellas. ¿Eh? ¿Hay alguien ahí fuera? ¡Tienes que dejarlos entrar! Los capitales, ¿es una broma? Prepárate, tenemos compañía. Los capitales, ¿eh? ¡Venga! Está bien planeado, ¿eh? Oh, cold. Lo pyo, ¿ya? Sí se dieron cable esta vez, lo pego. ¡S tomba! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Oh! ¡Ah! ¡Yo estoy a un grico! ¡Eh! ¡Como se puede! No, estoy en ese estado de cualquier cosa y me matas. Ah, mierda. Bueno, es lo malo jugar en veterano. Pues con cuidado, que aún nos queda rato. Con cuidado, pero si no tengo curación. Eh, tiene F4. ¿Qué te crees que está utilizando, mam? Eh, yo he estado usando el mío. ¿Pues yo como es el mío? Pues ve donde he puesto yo uno. Si yo estoy aquí, ponte otro por aquí. No, he puesto aquí. Ahí es donde empiezan a aparecer al principio. Vale. Más que tengo de sobra. Espérate. Espérate. Yo me voy a quedar con una de estas en la mano. Para poder lanzar nada a empezar. Vamos. ¿Hola? Sé que hay alguien ahí dentro. ¡Abridnos! Estás loca. Esas cosas nos matarán. Solo estamos nosotros. Date prisa y déjanos entrar. La Queen. Que va, que va, que va. Que va, que va, que va. Que es lo que dice, loco. Si tiene nadie. Si no, va. No, Dios. Si espero que estaba… group Would of 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 of! Como vez. Es una pro burla! Prepárate, tenemos compañía. ¡Ey! ¡Me he dado! ¡Venga! ¡Están en coma a la mínima! ¡No tienen nada para curar! ¡No! ¡No puedo ver como no! ¡Aparte todo ahí! ¡Apoyo! ¡Franco tirador! ¡Apoyo! 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 ¡Franco tirador! ¡Me encanta! ¡Apoyo! 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 ¡ baik! ¡Apoyo! ¡Franco! ¡Aa Sois, lo siento, no venimos a rescataros No, eh, que modo de ser uno de los salvadores Hay una puerta secreta al subsuelo junto al altar, pero hay que conseguir abrirla ¿Me cuentas lo que hay ahí abajo? Es mejor que te lo enseñe Una buena plantación de hierba verde y roja Joder Si No hay eso No flipas Está mola la idea, eh A mí te lo Pero para curarme en millones, pues sí ¿Quién es? Efi Vamos a poner una sala vacía porque somos especiales, en serio Nos da la gana, eh, y punto Vale, estamos aquí Hello No, hello nada Entra el asesino Nada Aquí dos barriles Dos barriles Dos barriles Vale, nada más Esto está todo lleno de hierba, no sé qué Aquí Mi caldifa fliparía No hagas caso, coño Aquí hay algo más de lo que parece No veas No veas No veas No veas Tu enfermo Hasta... Que no vengas Con toda una virgencita Es igual que la otra estatua La cuestión es para qué sirven ¿Ves? Ya encontró una hierba Cuando pueda subir Alguien Alguien Yo no me ha bajado la escalera esa Que eres un huevón No me acordaba Lo... ¿Qué? Oh, no ves, se doy a la pista por la cara Help me, Leon Que voy a bajar entre la escalera, pero que esté abajo Hola, soy Pino Puedo hacer que mi compañero suba y conseguimos hacer más cosas Pero no lo bajo la escalera Que no me da puta ganas Porque soy especial Mi polla Para mí que está bueno Aquí ya no va a ver Si, está a hablar español, la gente hablando inglés ¿Se ha encontrado más hierba? Si, hay una abajo, una abajo de la escalera Y yo sé que por aquí también hay... Un cofre y no sé qué hay dentro ¿Por qué? Porque alguien se ve lo que había Si, es una de las estatuas Muy mal Vale, ya tengo dos de hierba Nadie va a esperar a ver si hemos sido una roja No voy a hacer una de Resident Evil 5 No pasa nada Que se nos está escapando Las dos santas maternales revelarán el camino Yo solo quiero irme a casa Se van a llorar Casi El secreto de los Illuminati Pues al fin estamos avanzando Ha hecho todo la margo, joder Si, ha dicho Un bicho eh De win En marcha Vale Chame, espérate que no veo nada Tío Y ahora, ¿no has subido eso? Si, ya lo tengo 40 de hecho ¿No has visto? Es que el juego tiene muy poca iluminación Venga Vamos a flipar Nos separamos, eh Que no te di ninguna de las flechas Porque es que te revientas, eh Parece que los interruptores Venga, siguiente ¿Dónde va a aparecer esta vez? Esto empieza a ser bastante Si no, ahora te vas a divertir un puñado, chaval Aburrido, dices Te vas a flipar, nada Allí Venga Venga ¿Ves? Cirando Ahí, perfecto No querría perderme toda la diversión Oh Todo el culo, eh Dios Voy a saber que me de No, mira Me de como esquivo, eh A ver A ver A ver Junto a la boca Me cago Junto al hombro Todas las plazas Oh, tío Bueno, au Me están curgiendo A mí no, ¿no? Te he hecho martiria No, yo me puedo levantar Venga Vamos 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 Esquiva No, tío Estaba esquivando Te he abierto los heads, papá Se me ha abierto los heads, papá Se me ha abierto los heads, papá Te he abierto los heads, papá No, wey Que va calentito, eh Que eso está en las llamas Te han dilatado, ¿no? Te empieza a ser bastante aburrido No, sí, aburrido, dice Tenemos tiempo Lo he visto, eh Yo lo voy a hacer Esto es muy difícil Que las vaquillas de Grand Prix, macho A poco te pase, oye Estas vaquillas estaban posidas por el demonio, moleque Esas vaquillas son esas vaquillas, eh Para los que hayan visto esto Era la diversión de toda España hace, no sé, 12... 15 años ¿Y 15 ya? Justo lo que... Y más, yo lo veía con 5 o 6 años No querría perderme toda la diversión Oye, pero si el estirado es un buen Mínimo 15 años A lo mejor pues con un poco menos de tiempos No, 13 Por ahí Antes de que se hiciera salvo, amiguito son mierdas Antes de que empezase la telebasura Exactamente Bueno, la telebasura existía ya, ¿no? Pero no tan bajo como... Cuando existía Fox Kids Oye, que lo cambiaron a Yeti Sí Y cuando existía Yeti Ahora dime XB Sí XB, XB, XB Estoy aquí, espectante, no me fío ya de nada Venga Oh, tío Puta Oh, venga Ya empieza el buque aquí Ya, insalable esto Venga, tío Es que se esperan ya No, venga Me dejan levantarme Esta hija de puta Venga, venga 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 Falta, ¿no? Falta esa Ya si, bro, ya si Te has esquivado todo Si, chicos Había que apuntarle con la mirada Y ya está Tengo que bajar un segundo No, sin que ha parado Entre cinco minutos o te baja Vamos a punto de control Ya terminamos Así que bueno, continuamos, ¿no? Sí Vamos Zombies a mi ¿Qué estamos haciendo con el tránsito? Ah, se llega a apuntar ¿Quién? Eso Ahora, arriba Vale ¡Vale! ¡Vale! ¡Dios, a la Virgen del Pesaje! ¡Dios, a la Virgen del Pesaje! ¿Las armas? ¡Sí! Todo eso comparto, aquí nada es individual La Munición del suelo, sí Ahora dale a la campana Yo le he dado a una ¿Cuántas eran? ¿Cuántas eran? Sí, a ver, a ver, hay un muro adelante, ¿no? Que se está moviendo La otra, que está bien, que se ha caído, ¿no? Ya está, ¿no? Y ahora Nice A sonar 5 campanas Vale De hecho Vamos a dejarlo aquí, ya A ver si sale el punto de control Si no, vamos a tener que volver a hacerlo todo A ver, a ver, a ver si nos deja el interior de la catedral, si no ¿Has oído eso? ¿Pero por qué vas allá? Espérate, espérate Bueno, ya ha vuelto Pino Seguimos A ver Estoy acostumbrado a darle a la B en otros juegos y hacer una vueltereta o algo ¿Qué haces? Está Queen y se abre otras puertas distintas ¿Y no sabrá eso? Lo malo es que ahora lo que va a salir ahí Nos mola nada ¡GOTILA! ¡GOTILA! ¡Vaya, el exortito! ¡Es hermoso! ¡Qué mierda, me lo preguntas! ¡A ver! 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 ¿Estás bien? Esa da los muy mongolos Esa da los putos ahora ¿De cuánto diario has salido ese coso? Cuidado con el gas La la eh Me la esquives ¿Cómo estás de vida? Espero Ya han sido hacia arriba tío Si, es que ahora la ha infectado a todo el mundo Todo el mundo se está acercando a él No, 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 no ¡Qué negro vivo! ¿Me mato igual o qué? Es que sí Tú dices que eres racista Digo machista, no racista Que tira con la cabeza le echo un zombi sin el punto láser ¿Ustedes están? No, 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 no ¿Dónde está? ¿La creerita delante de dónde se ve gordo? ¿Qué es lo que se me hubiera? Tengo un strike, voy a seguir en el final Nada, no voy a usar el strike ya Usalo, usalo, usalo Ahí está, lejate, 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 lejate el bicho Mira Tenemos que cerrar, se está muriendo gente ¡Corred todos! Ah, le quedamos que otra ¡Triple! Qué puto a un soy de una moneda Me voy a dar el premio nobel de la paz ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Con pistola! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya nos da una tarjeta de crédito, eh! Pues que nos pague un poquito Pero claro, está cargadita, sabes ¡Megan! ¡Megan! ¡¿Dónde estás?! ¡Megan está muerta! ¡No la busques! Mierda. ¿Qué? Si... no tenemos el logro. Para conseguir el logro hay que evitar que esa tía diga, Megan, Megan, ¿dónde estás? Que es mantener vivas a todas las mujeres de la catedra. Machista. ¡Es un logro! Suda, es un logro machista. Ven aquí, que hay hierba. En plan, si mezclas tres verdes, ¿cómo se mezclaron una verde y una roja? Vale, tengo una verde. Debe estar las otras dos. ¿No has cogido dos? Arriba había otras. Y aquí abajo otras. Y yo qué sé. Vale. Tuve que gastarlas, porque... Vale. Estas están aquí en las botanas. Tienen que haber una. Sí, ya las he cogido. Tengo una. Pues mezclalas, pero no las acumules todavía. Solo tengo una. Vamos a la gastar. A ver, venga. Vamos. Sí. Quédate. No hay un cofón. Y munición del rifle francotirador. Sí. ¿Qué? Si no lo has usado. Si lo has usado. Si me he gastado las balas en cargarme al bicho. No. No lo he visto. Pues me queda nada más que un cargado en plan cinco o seis balas. ¿En serio? Claro. Y las he gastado todas. Cuánto me lucho. Ojalá pudiera creer que la fortuna está de nuestro lado. Pero creo que estamos solos. Infortuna de infortunia. ¿Aún no hay punto de control? Creo que sería un punto de control. ¿Eh? Se supone que ya ha habido uno. Se supone. Creo que este panel y los números de las puertas se relacionan. Pues entonces vamos a dejarlo aquí. ¿Aquí bajamos? Sí. Bueno. Sí. Bueno. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os veis a alguien que le pueda gustar. Le ayudar. Ya sabéis. Podéis pasárselo. Y si es la primera vez que veis uno de mis vídeos. Suscríbete. Estoy subiendo esta serie junto a mi colega Pino. Estoy subiendo también BioShock Infinite en modo difícil. Y Dark Souls 3. Que estoy muriendo un montón. Está cerca de las 40 muertes ya. Que ya es difícil. De por sí. No se lo puedo aumentar la dificultad. Vale. Así que muchas gracias por el vídeo. Y hasta ahora. Hasta luego.